No te quise porque ando buscando un amor que me de su dinero Como tú no me ofreciste nada, es por eso que ya no te quiero Ya te dije que no se te olvide, yo no compro el amor de los hombres Si me quieres que sea por tu gusto, pa' que no andes manchando mi nombre Si tú quieres que vuelva contigo, dime pues lo que vas a ofrecerme Porque gratis no doy mi cariño, si me quieres es pa' mantenerme Me presumes de ser superhombre y de suerte tú no tienes nada No te ves la barriga que tienes, no la sientes que va de bajada No pensaba que fueras tan mala y que así me trataras un día No te acuerdas de aquellos momentos que jurabas que solo eras mía Me perdonas pero ya no vuelvas, ni siquiera a pensar en mi nombre Oye el nido que tú abandonaste, lo caliente cariño de otro hombre Amén Amén Amén